Seguimos con más información a través del canal 8 de Televilla. Recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televilla. El técnico del Cúcuta Deportivo dio declaraciones de las preparaciones que tendrá el Cúcuta Deportivo en estos nuevos juegos. Jorge Enrique, la verdad que es un orgullo poder pertenecer a la institución, ser el conductor hoy por hoy del plantel, el primer equipo del Cúcuta Deportivo. Bueno, en cualquier campeonato más o menos normal nosotros ya tendríamos que estar festejando, pero bueno, nosotros tenemos que seguir de la misma manera, con humildad, con sacrificio y con credibilidad para poder seguir en este último tramo lo mejor que se pueda, que son las etapas definitorias, decisivas. Entonces tenemos que estar o tratar de estar a la altura de las circunstancias con mucha presión para tratar en lo posible de tener unos buenos cuadrangulares. El esfuerzo, el equipo lo está haciendo. No sé cómo va a terminar toda esta historia, pero lo único que sé es que el equipo la va a pelear, que hay un amor propio importante y que bueno, después los planetas ojalá que se alineen para el Cúcuta Deportivo. ¿La rotación ha sido un éxito en el Cúcuta? La rotación, a mi entender, está dando resultados. La rotación, a mi entender, hace que lo posible también el futbolista vaya renovando sus mismas esperanzas, ¿no? Porque hay veces que los jugadores que no juegan, ya el entrenamiento se hace muy pesado sabiendo que uno no lo va a tener en cuenta. Entonces acá es justamente al revés. Los entrenamientos son importantes porque es la antesala de los jugadores que van a estar en competencia. Entonces esa competencia interna de la que nosotros hablamos nos da con los resultados la posibilidad de seguir creyendo para poder llegar lo mejor que se pueda con los minutos de competencia, con todos los jugadores afiladitos como para poder hacer un buen cuadrangular. Profesor, los partidos que uno ve que juega el Cúcuta Deportivo por fuera, ve unos partidos espectaculares. ¿Por qué hay tanta irregularidad cuando se juega en el Estadio General Santander? Bueno, la irregularidad no sé de la que usted me habla porque... Me refiero a que no es igual el manejo, el balón, la manera como se juega por fuera, como se juega acá. Bueno, a ver, nosotros tratamos de lo posible de siempre hacer lo mejor que se pueda, pero las estadísticas hoy marcan que el Cúcuta Deportivo no pierde en el General Santander por más de cuántos años? Dos. Dos años. Eso habla que también estamos tratando de lo posible de hacer siempre un buen hincapié para tratar de jugar a nuestra gente. Tal vez no se ve el juego vistoso que usted pretende ver, pero nosotros tratamos de lo posible de darle la alegría a la gente permanentemente. Hay veces que se dan las posibilidades para que esto ocurra de mejor manera y hay veces que, bueno, evidentemente el rival también con su juego y su estrategia nos vulnera. Entonces, tenemos que saber que el Cúcuta Deportivo no es un equipo invencible, al contrario, es un equipo que trata de estar siempre en lucha y con el poder de tener ese espíritu que uno trata de inculcarle. Pero el Cúcuta Deportivo tuvo una identidad a lo largo del año que tanto de local como de visitante ha logrado resultados positivos. Bueno, que hay una cosa muy clara y yo pondero lo que usted acaba de decir, profesor. 78% de rendimiento de visitante, casi que un 80% y 78% de local. Un rendimiento realmente extraordinario del equipo. Sí, bueno, Jorge Enrique, la verdad que esa identidad de juego durante todo el año ha servido también para mantener la parte emocional de los futbolistas de la mejor manera, tratando lo posible de que el mensaje sea creíble, de que también de visitante como de local se puede ganar, se puede desplegar buen juego y se puede seguir creyendo y soñando en que este equipo pueda llegar a lograr el objetivo tan anhelado y deseado que nos planteamos a principio del año. Bueno, quedan exactamente 9 puntos en disputa del todos contra todos, 6 partidos de la final y la 2 de la final. O sea, 32 puntos en disputa, le tengo un dato, con 16 Cúcuta juega, hacer primero la reclasificación y jugar la final del fútbol colombiano, sigan un cuadrangular, pasar a la primera. Bueno, sería importante seguir sumando en líneas generales en esta etapa definitoria del campeonato, donde todos los equipos se apretan los dientes y se sacan puntos entre sí, porque hay muchos equipos que están tratando de lo posible de meterse entre los 8, y hay varios equipos que entre 4 y 5 puntos se dividen en ese octavo y séptimo puesto, o sexto también. Entonces, nosotros tenemos que tratar en lo posible de ser regulares, de ir con humildad, con sacrificio, a tratar en lo posible de sumar, mostrar todo nuestro despliegue futbolístico de lo que resta, para tratar en lo posible de ir pasito a pasito tratando de soñar con lo que todos deseamos. Bueno, la pelota quieta ha sido determinante en el Cúcuta Deportivo, ¿no? La pelota táctica fija, a un parado, ha sido formidable, para el equipo ha conseguido muchos goles a través de la pelota quieta y de A en segunda jugada. Eso se elabora mucho en el club. Sí, bueno, evidentemente hoy es una estadística importante a tener en cuenta. La pelota detenida es lo que da muchas veces la posibilidad de ganar o perder partidos. Entonces, la concentración, tanto a favor como en contra, tiene que estar siempre latente y en una posición alta. Y después, bueno, poder practicar. Tenemos pateadores como el caso de Mauricio Duarte, como el caso de Luciano Huaycochea, que nos están dando la posibilidad y la alegría de poder convertir, y que esos puntos también se ven engrosados en la tabla de posiciones. Eso es un factor que tenemos que destacar y seguir ratificando y mejorar las cosas cuando uno las hace mal, que tenemos que seguir aprendiendo. Y hay un aspecto importante. El Cúcuta Deportivo ha hecho goles de tiro libre, de cabeza, de pecho, de jugadas de saque de banda, jugadas de tiro de esquina, pelota quieta, jugadas de movimiento, paredes. Entonces, un equipo que es muy fructífero en ese aspecto. Sí, bueno, eso es un aspecto también a destacar, Jorge Enrique, porque cualquiera, el resultado no depende solamente de los delanteros, sino que también el que esté en cancha tiene la esperanza y la ilusión de poder convertir para que su equipo gane. Ha pasado con Mostacilla, Darwin Carrero, con Mauricio Duarte, con Taganga, también de tiro libre, después Luciano Huaycochea. Bueno, los delanteros, tanto Come, como Núñez, como Abudelo y Ramírez, en cualquier momento pueden soltarse y tratar de convertir, y eso es lo que le da la oxigenación al equipo. No depender de uno o dos futbolistas, sino de poder contar con 7, 8 jugadores de campo que nos pueden dar la alegría en cualquier momento.